Argentina ha entrado en lo que llaman default selectivo, suspensión de pagos selectiva. Todo ello porque no cumplió lo que le había ordenado un juez en Nueva York, el juez Tomás Griesa, en el sentido de que tenía que pagarle el gobierno argentino 1.500 millones de dólares a unos fondos especulativos bautizados por Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, como fondos buitre. Según ese juez, si no pagaba ese dinero la argentina, pues tampoco podían cobrar otros acreedores del gobierno argentino un dinero que tenían que pagar ayer el gobierno de la presidenta Fernández, 539 millones de dólares que ya había consignado, ya había depositado en una cuenta. Digo, ha entrado Argentina en default selectivo. ¿Qué puede pasar ahora? Lo que puede pasar es, va a depender de cómo termine la negociación, si es que termina, si continúa, con los llamados fondos buitres, con los holdouts. Esa negociación va a continuar, de hecho hay reuniones mañana y en los próximos días había un plan, un plan de compra por parte de un grupo de bancos privados argentinos. Eso parecía ayer a la tarde terminado, resuelto. Después nos sorprendimos todos con la conferencia de prensa del ministro Kicillof y no saben qué quedó. En Buenos Aires una parte de la prensa especializada dice que el plan, que ese plan está terminado, que ha fracasado, otros dicen que continúa y que no está tan lejos de una resolución final, satisfactoria para ambos, veremos en los próximos días. Pero efectivamente es así, el juez Griesa inhibió a los fondos que Argentina había depositado para pagar a los bonistas que se habían acogido a la reestructuración 2005 y 2010 y no les permitió cobrar. Y eso es lo que causó. En parte el gobierno argentino tiene razón cuando dice nosotros no hemos hecho default, el default es culpa del juez. En parte es cierto en los hechos, pero la responsabilidad obviamente del gobierno argentino es más grande que la decisión del juez y la decisión del juez tiene que ver sin duda con algunas acciones del gobierno argentino. Entonces estamos allí en esto de que es selectivo porque es un default, es una cesión de pagos de esos 530 millones que usted menciona de a quienes les tocaba cobrar un mes atrás, habiendo tenido un mes de periodo de gracia que vencía ayer a las 6 de la tarde. Es curioso que todo esto lo ha causado una minoría de acreedores de Argentina. Argentina entró en suspensión de pagos de 81 mil millones de dólares a principios de la década de los 2000. Israel llegó a unos acuerdos con el 96%, 92% de los acreedores que aceptaron que ve reducida su acreencia en más de un 60% y simplemente hubo un porcentaje pequeño, que son estos llamados fondos buitre, que son los que están exigiendo que les paguen el 100% de la deuda. Por eso pedían ayer 1.500 millones de dólares. Juan Carlos, hay un magnífico dicho que yo he aprendido viajando muy a menudo a África, en Kenia, que dice que cuando dos elefantes se pelean, el único que queda herido es la grama por abajo de sus pies. Y aquí tienes una pelea entre dos titanes irresponsables y los únicos que quedan heridos son los argentinos comunes. Por un lado tienes el gobierno argentino que por casi 10 años tenemos un desmanejo económico kirchnerista de la economía argentina que sí en los últimos meses ha mejorado algo. Y por el otro lado tienes los fondos buitres, que no es un nombre que inventó la presidenta argentina. Los fondos buitres tienen años atacando a países pobres en África, Bolivia, anteriormente. Esto es una cosa que ellos hacen profesionalmente. Compran la deuda por centavos y van a las cortes a parar barcos llenos de petróleo o a incautar aviones nacionales. La línea aérea del Congo aterrizó un día en Londres y el avión fue incautado con todos los pasajeros adentro. Y el problema es ahora qué pasa. O sea, si no hay una solución rápida a esto, y va a tener que ser rápida en las próximas 24, 48 horas, de que alguien saque estas castañas del fuego, yo creo que entramos en una crisis política en Argentina, en una crisis económica en Argentina, y lo más grave es que después de todos estos años de dificultades en Argentina vamos a entrar en un empeoramiento y una profundización de la crisis social en Argentina. Usted es especialista en historia económica y le gusta mucho eso. ¿Qué puede pasar en América Latina si finalmente la Argentina entra en una cesación de pagos? No creo que pase mucho en América Latina. En parte porque el resto de América Latina no tiene tanta exposición a la economía argentina. Eso por un lado, porque Argentina efectivamente en los últimos años se ha aislado muchísimo en términos de comercio y en términos de inversión con el resto de América Latina. Pero lo que sí puede pasar es que genere lo que en inglés se llama el moral hazard, el efecto que esta resolución judicial genere jurisprudencia, que efectivamente como dice Peter, los fondos buitre compran deuda en el mercado secundario, deuda en default, a centavos, exigen el pago de un 100%, la economía mundial no podría funcionar si el fallo del juez Griesa se hiciera jurisprudencia. No podría haber jamás una reestructuración de deuda, que además es muy similar a cualquier quiebra de una empresa privada. Cuando hay una quiebra de una empresa privada, se hace una convocatoria de acreedores, se hace una oferta, nunca es del 100%, y el juzgado sanciona, sentencia, cualquiera sea el acuerdo que se hace. Si en una convocatoria de una empresa el 92% de los acreedores aceptaran la oferta de la empresa, sería extraordinario. Nunca ocurre con el 92%, con muchísimo menos, con un 60, un 65%, un juez normalmente sentencia a esa quiebra. El juez Griesa está abriendo una puerta de enorme incertidumbre. En esto el gobierno argentino tiene razón, claro que el gobierno argentino nos hace cargo de que llegamos a esa instancia en la cual el juez Griesa falla así, en buena medida por el inmanejo de la economía y de la estrategia económica internacional del gobierno. Solo un punto, yo quiero señalar la importancia de lo que dice Héctor aquí, porque es efectivamente, no hay duda que hay dos grandes irresponsables, que son el gobierno argentino y los fondos buitres. Pero ¿quién lubrifica esta irresponsabilidad? Este juez de economía, ¿quién sabe lo que sabe? O sea, es un juez, o sea, el de acuerdos financieros internacionales. Y este señor sentencia una cosa y crea una jurisprudencia que puede acabar con Nueva York. O sea, esto puede crear una situación en donde el mundo financiero, que ya se estaba lentamente moviendo hacia Londres, se va a acelerar su movida hacia Londres, porque en Nueva York todo el mundo, hay un juez que falla, el alcalde que falla, otra cosa. O sea, de repente todo el mundo se mete en el sistema financiero internacional y ponen palos en la rueda de la bicicleta del sistema internacional, que es insostenible. O sea, los Estados Unidos, que siempre ha sido un lugar donde es predecible los temas financieros, o sea, la ley financiera en Estados Unidos siempre ha funcionado aquí porque es predecible. Todo el mundo sabe que invirtiendo aquí las cosas van a funcionar de una cierta forma. Pues no están funcionando, porque hay un juez que entra y sentencia una locura, que realmente es una irresponsabilidad. Y que además pone un palo en la rueda de toda reestructuración de deuda pública, incluyendo aquellos episodios de reestructuración de deuda pública del gobierno de Estados Unidos, que han sucedido. Totalmente. Y deuda privada, además, como en 2008 la reestructuración de la banca de inversión luego de la crisis del subprime, de las tasas de interés negativas. Entonces, sí, eso es lo más alarmante de todo, para el sistema global, más allá de lo que sucede en Argentina. ¿Quién es Paul Singer, el hombre que está detrás de estos fondos buitre? Un hombre que tiene 1.400 millones de dólares. Pues él ha creado Elliott Management, que es el fondo... Y hay varias partes de Elliott Management. Es un donante al partido republicano muy conocido. Es un activista. Es una persona que cree, además, tiene... O sea, es fascinante oírlo hablar. O sea, él cree que él está haciendo un bien para el mundo. Porque forzando a muchos países pobres, Argentina siendo el menos pobre, pero él este juego lo hace con países africanos todo el rato. Entonces, él fuerza, él dice que yo hago la divulgación de la corrupción. O sea, yo a través de mi... De yendo a las cortes, incautando aviones, barcos, cuartos, hoteles, inversiones, cuentas de banco, yo lo que esfuerzo es una apertura y una nueva información de toda la corrupción que está sucediendo en estos países. Entonces, es un activista, es un tipo, es un talibán de estos temas.